El control electrónico de estabilidad, conocido por la sigla ESC, es uno de los ítems de seguridad más importantes de tu Fiat Argo. El ESC ayuda a mantener el control del automóvil en caso de pérdida súbita de adhesión de los neumáticos en curvas pronunciadas, superficies resbaladizas y frenadas de emergencia. El ESC actúa por medio de tres tecnologías, la MSR, que regula el torque de frenado del motor en momentos de reducción de velocidad, la HBA, que aumenta automáticamente la presión del freno durante frenadas bruscas, y la ERM, que es la función antivuelco. En algunas versiones del Fiat Argo, el sistema electrónico de estabilidad ofrece también la tecnología TTC, que reduce la tendencia del derrape con los neumáticos delanteros durante una aceleración en curva. Para más información sobre el sistema electrónico de estabilidad de tu Fiat Argo, consulta el manual de uso y mantenimiento, visita nuestro sitio o llama al 0800-777-8000. Fiat Argo, consulta el sistema electrónico de estabilidad de tu Fiat Argo. Fiat Argo. Fiat Argo. Fiat Argo. Fiat Argo.